Muy buenos días, mi nombre es Julián Ríos Cantú y soy el director ejecutivo de IGEA Technologies. Somos una startup dedica al desarrollo de biosensores para la detección de cáncer de mama. Cuando yo tenía 13 años de edad, mi mamá fue diagnosticada por segunda ocasión con esta enfermedad y a partir de ahí comienzo a investigar todo lo que puedo respecto a qué significa tener cáncer de mama, cuáles son los métodos de diagnóstico, las formas de tratamiento. Y a partir de ahí me doy cuenta que puede realizarse o desarrollarse un nuevo método de detección a partir del análisis de flujo sanguíneo anormal dentro del seno. Recluto a las tres personas más listas que conozco y comenzamos a trabajar y desde ahora estamos listos por comenzar pruebas clínicas a nivel nacional en el IMSS y producción a finales del 2018, por lo menos en América Latina. Entonces nosotros somos IGEA Technologies, nos pueden encontrar en redes sociales como igia.tsh, nuestra web, o en Facebook como IGEA Technologies solamente. Juntos demos vida a las mujeres del mundo. Muchas gracias.